Herrera, un aplauso al señor, alaba, 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 alaba en vivo, desde aquí, desde el estadio en la Sabanita, para toda Sudán Bolívar. Alaba, 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 viene subiendo, Joel Herrera, se acerca, Joel Herrera, denle ese aplauso a Dios y alabe al Rey. ¡Gracias! 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 y y y y y y y ¡Gracias! 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 Deja de ver tu vida y feliz en que será Añarás que le harás, te salvarás En ese corazón y tu vida Quiero que te darás, de ver tu vida Deja de ver tu vida y feliz en que será Lo que está de ver Deja de ver tu vida y feliz en que será ¡Gracias! 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 Algunos no vinieron a venir Otros no quisieron venir Otros no quisieron venir Otros no querían ir Pero gracias a Dios Usted y yo estamos aquí ¡Gracias! 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 Otro para su Padre Dios, otro para el Espíritu Santo, que en esta noche te va a tocar y de seguridad te tocó. Y si el padre dice a su padre, otro para el Espíritu Santo, que en esta noche se va a tocar. ¡Vamos! Y si batea, te está en equilibrio, o si no, se puede tropezar. Y si batea, te está en equilibrio, o si no, se puede tropezar. Con tu cadira, con tu cadira, con tu cadira, con tu cadira. Yo voy a ir para adelante, porque voy a ir para adelante, porque voy a ir para arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!